¡Suscríbete al canal! Están en el otro lado del campo, el ambiente está que echa chispas si formas parte de su afición y la pregunta que todo el mundo se hace no es si el equipo conseguirá pasar, sino si lo harán dándole un toque de su estilo, si serán fieles a sí mismos. El rojo es el color que inunda el Estadio Ultraport de Cabo Arrabo. Actualmente se trata del estadio más grande de todo Reino Unido, con capacidad para 75.000 espectadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Nie y medio en semifinales! ¡Este es el momento de certificar el pase! Pues eso es lo que parece, Carlos, y no debe sorprendernos que haya una enorme diferencia de ánimo en ambos bandos, es normal. Con una ventaja así, como no vas a verte ya en semifinales, o incluso pensar más allá, pero este equipo es demasiado bueno para caer en esa trampa, y no me cabe duda de que van a ser profesionales sobre todo. Lo único que espero es que triunfe el buen fútbol y veamos deportividad en el campo, aunque ojo, está claro que ambos equipos saldrán a por la victoria. ¡Comienza el choque! Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Bueno, ya apostaría por David de Gea, vaya portero. Es que uno de los síntomas de un buen equipo es que puede dar salida al balón desde atrás, y eso lo hace perfecto de Gea. Es que no solo ataja balones, sino que hace jugar a los demás. Sí, no cabe duda de que va a revolucionar el partido. Con Alonso. Montoro. El Granada trata de crear juego. Pueden tener una buena ocasión. La cuelga. La bombea fuera de peligro. Intenta llegar arriba por la vía rápida. Se hace con ella. Balón largo del portero. El Granada no se está dejando amilanar por su rival de altos vuelos. Un inicio de partido tremendo. Bueno, está claro que uno no puede ganar un partido tratando de minimizar los daños. Esta es su única opción, por arriesgada que parezca. Martial. Lindelof. Decide mandarla hacia adelante. El cuero a la banda. ¡So! La mano. Buscó el remate con la cabeza. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Manchester United! ¡El Manchester United se adelanta en el marcador! Cabezazo de gran calidad. A un centro medido. Un cabezazo sensacional. Ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para dentro. El Manchester United se pone por delante. ¡1-0! Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. ¡Balón en largo! El Granada está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. Es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quiere ser meterles presión desde el primer instante, o esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro, y mucho menos poner un centro. ¡No se complica! ¡Qué derroche físico está mostrando! ¡Rasford! ¡El Manchester United vuelve atrás! ¡Vuelve atrás! ¡Vuelve atrás! ¡Corta la jugada de peligro con una buena intervención! ¡La manda arriba! ¡Recuperan la pelota! ¡Decide jugar por la izquierda! ¡Montoro! ¡Balón arriba! ¡Y le hacen falta! ¡El árbitro tiene mucha paciencia! ¡Lo deja simplemente en una charla! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! Menudo repertorio tiene este chaval. Busca una buena jugada. A ver qué se saca de la manga. Esa acción peligrosa acaba en falta. Muy cerca del área. Y ya va. ¡Le pega! Tendrá que buscar una nueva jugada. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. ¡Bacto Minay! Rasford que acaba de hacer su primer... ¡Hay contacto y va a ser falta! ¡Víctor Díaz quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Kennedy! ¡La controla Soldado! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! Está dominando el partido de forma clara, pese a llevar un solo gol de ventaja. Sí, pueden irse contentos al descanso con el resultado. Yo estaría esperando ya que el colegiado saque el silbato. ¡La controla Soldado! ¡Y tira! ¡Han atajado el peligro! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Centro a la olla! ¡El Granada la recupera y vuelve a la carga! ¡Pogba! Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Bueno, eso también habrá gustado a los hinchas, ¿eh? Los jugadores estarán contentos con el resultado. Pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. ¡Un marcador ajustado! ¡1 a 0! Esperemos que haya más goles para cantar en la segunda parte. Ya estamos en la segunda mitad. Espero que se vea un partido mucho más abierto, ya que se juega mucho. ¡La defensa la manda lejos esta vez! ¡Qué buen control! La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. ¡Balón para arriba! ¡No hay fuera de juego! ¡Se las ha apañado para conseguir espacios! ¡La juega! ¡Le tocan y consigue sacar un libre directo! ¡El guardameta la manda lejos! ¡El Manchester United trata de buscar esa chispa! ¡Balón arriba! ¡Y retrasa de nuevo hacia el portero! ¡El portero la manda lejos! ¡El Manchester United continúa con ventaja mínima en el marcador! ¡Helpa! ¡Mano a mano! ¡Prueba el disparo! ¡Buen balón! Sin duda ha sincronizado muy bien el desmarque para quedarse en un mano a mano con el portero. Víctor Díaz quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Logra despejarla! ¡Y la defensa mantiene el tipo! ¡Logra despejarla! ¡Logra despejarla! Su rival bien les puede agradecer el regalito. Para conseguir así el 1-0. Decide mandarla hacia adelante. Y concede tiro libre. Buena defensa ahora. De espaldas a portería es totalmente inofensivo. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. ¡Logra despejarla! ¡Rasford! ¡Quieres subir el ritmo! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! consigue sacar ese balón Bruno Fernández McTominay sí, eso es falta la sacó la defensa, córner eso es, saque lateral la devuelve hacia la medular esperemos que nos acuden de esa jugada más adelante Víctor Díaz busca una buena jugada la manda arriba necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo balón en largo balón templado busca alguien que se ofrezca y es saque de esquina salta para rematar podría haber supuesto el 2 a 0 la verdad es que si hubiera marcado habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya seguro que se está lamentando quiere jugarla rápido hacia adelante se hace con ella balón para arriba el corte ha sido crucial se veía que esa jugada tenía mucho peligro pasan a la alternativa la posoldado mala, mala definición Pogba unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento Víctor Díaz el árbitro añade más tiempo al descuento la recibe el portero saca en largo no hay tiempo para más se saludan los entrenadores el sueño en el que solo unos pocos creían empieza a contagiar a todo el equipo tienen cara de gran final al final bastó una sola jugada en el primer tiempo para decidir el partido no siempre van a tener esa suerte antes de terminar quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios gracias por todo Carlos Martínez